Gracias. Gracias, Emerson. Buenas tardes, Maxi, esperando que te encuentres bien. Maxi, yo te quería preguntar acerca de cómo ha sido la… ¿Cómo has visto tú la adaptación de Sebastián en Vegas? ¿Qué podemos esperar? Se cortó un poquito, ¿no? ¿Me escuchas? Se cortó un poquito la última parte. ¿Qué opinión tiene? Sobre la adaptación de Sebastián en Vegas, saber mañana de rayados. Bien, la verdad que estamos muy contentos con la incorporación de Sebastián. Es un jugador que no puede aportar mucho, no puede ayudar acá en lo que comienza el campeonato, el torneo. Así que, nada, creo que, como dije recién, no va a ayudar mucho a que pueda venir a aportar ese granito de arena que necesita el equipo y también a la vez, obviamente, hace de un equipo más competitivo todavía. Muchas gracias, Sergio. Damos turno a José Manuel Elgueta de Multimedios. Adelante, José. Te escucho, Maxi. ¿Qué tal, Maxi? Te saludo con mucho gusto. Preguntarte particularmente por cómo te has sentido tú con la competencia también, porque en el parado táctico, ¿dónde te sientes como para ganar un lugar también? ¿Y en qué posición te sentirías más cómodo hoy, ya después de casi dos años jugando en el club, no? Hola, José. Bien, bien. Hemos hecho una, se podría decir, una mini pretemporada. La verdad que trabajamos muy bien. Todo el equipo completo ha trabajado muy bien para, bueno, para arrancar de la mejor manera. Todavía nos queda un amistoso mañana contra Santos. Obviamente que se dice amistoso, pero bueno, vamos a tratarlo de tomar con total seriedad para pensar en lo que viene, para ya que no hayan dudas en el equipo. Así que, nada, en lo personal, como siempre, creo que a lo largo de mi carrera nunca he tenido la titularidad asegurada, así que me toca pelearla, como siempre lo he hecho. Así que, nada, dispuesto a competir con mis compañeros por un lugar entre los 11, que como te dije recién, todos estamos a disposición del técnico. Y, nada, el lugar donde uno se pueda sentir más cómodo, hoy no es la prioridad, sino tratar de estar dentro de los 11. Así que, donde me necesiten, saben que siempre estoy a disposición. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Damos turno a Diego Medina, de TUDN. Adelante, Diego. Gracias, Emerson. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes, Diego Armando Medina, de TUDN. Maxi, justo de eso que acabas de responder, ¿no? Estás por arrancar ya tu quinto torneo, contando en cuenta, pues, el anterior, que fueron 10 partidos, con rayados. ¿Qué ha faltado, Maxi? ¿O qué crees que pueda suceder para ya ver a Maxi que explote en la Liga Mexicana y que te puedas convertir en ese titular indiscutible, en ese jugador de jerarquía, y que tengas ese peso, tal vez, con el que llegaste como mundialista argentino hace ya un par de años? En lo personal, tanto como dice la pregunta, en lo personal es lo que más deseo, lo que deseamos mi entorno familiar, la gente del club también, lo que más deseamos es que esta temporada no vaya más que bien, en lo personal, y obviamente también pienso mucho en lo colectivo, en lo grupal, pero, bueno, siempre trabajando, trabajando para que ese día llegue, tratando de que cuando tenga la oportunidad tratar de aprovecharla, tratar de estar preparado para ese día, así que, nada, como te dije anteriormente, hicimos una buena pretemporada, en lo personal también, para estar bien físicamente, y, bueno, de a poco ir a agarrar tanto tiempo parado y tanto tiempo sin pelota, tratar de, bueno, con estos amistosos, tratar de que no hayan dudas, de que todo esté más bien que claro, y en lo personal, que sea una gran temporada, es lo que más deseo. Muchas gracias, Diego. Vamos con Carlos Morales, de Televisa Monterrey. Adelante, Carlos, te escuchamos aquí desde el barrial. Gracias, Emerson. Máximo, buenas tardes. Saluda a Carlos Morales, de Televisa Monterrey. Buenas tardes. ¿Cuál es la visión, como equipo, que tiene Rayados para el próximo torneo, y también tú, en lo particular, en lo que se habla de equipo, dejar a un lado lo que pasó el semestre anterior, y de tu parte, siendo uno de los 11 extranjeros que tiene el equipo, ¿cómo es el pelear un lugar, un puesto en Rayados, teniendo en cuenta que después de varios torneos, tú ya quieres afianzarte en el once titular? ¿Cómo fue la primera pregunta? Perdón. Sí, la misión, la visión... Ah, está, está, está bien. Sí, sí, sí. Como equipo, creo que como cada año, cada campeonato, Rayados siempre es candidato, no solo por sus jugadores, sino también por cómo juega, su manera de jugar, ser competitivo siempre. El semestre pasado no ha sido un arranque muy bueno para nosotros, pero bueno, tuvimos la fortuna de que, bueno, por el lado bueno para nosotros, arranque todo de nuevo, todo desde cero, así que trataremos de aprovechar eso y nada, competir en la liga, que es una competencia muy linda para nosotros, tuvimos también la suerte de ganarlo, entonces sabemos todo lo que significa, y bueno, y nos queda una final por copa, así que creo que todos los objetivos que tenemos hasta fin de año lo tenemos muy claro y creo que es dejar a Monterrey en lo más alto como tiene que estar siempre. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta y muchas gracias también a todos los colegas por haber estado sintonizados a través de la señal. Muchas gracias, Maximiliano, también por tu tiempo y gracias también a la afición por seguir. Gracias y bueno, la demora fue culpa de... Gracias. 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 Gracias.